Puede que algún día esté triste porque no pueda estar contigo, bebé Por eso tenemos que vivir el momento Porque cuando no estés, quiero vivirlo en mi cabeza otra vez Para poder llorar y retroceder, para escuchar cada nota de tu voz Quédate conmigo, quédate con cada verso que te escribo Quédate en esta playita conmigo, quédate, quédate conmigo Quédate, quédate, y qué bonito el cielo Cuando lo veo en tus ojitos caramelo Cuando es de noche y te acurrucas en mi pecho Quédate, quédate conmigo Quédate conmigo Nadie había estado tanto tiempo conmigo Quiero beber y que den las dos, poner nuestra canción Ojitos caramelo Me miras y me congelo Quédate, quédate por favor Quiero ir a donde sea contigo Mientras estés ahí, será mi lugar preferido Y quiero ser, tatuaje en tu memoria Una carta de amor, con tinta que no se borra Que nunca se borra Quédate, quédate conmigo Quédate con cada verso que te escribo Quédate en esta playita conmigo Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Y qué bonito el cielo Cuando lo veo en tus ojitos caramelo Cuando es de noche y te acurrucas en mi pecho Quédate, quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo A mi vez de en tus ojitos caramelo Que nos cuesta feliz Que nos venga cumplir Que nos venga cumplir Que nos venga cumplir Hasta el año de ti ¡Bravo!